Emilio Osorio y Romina Marcos tuvieron un hermoso detalle con su hermano mayor el día de su boda. Kiko, el hijo mayor de New York a Marcos, se casó el pasado 24 de febrero y sus hermanos no se perdieron este evento tan importante. Emilio y Romina querían que la boda fuera todavía más especial para Kiko, y entre los dos escribieron una canción para el primer baile de los recién casados. Kiko y la creadora de contenido Kimi Ichibara se dejaron llevar por la hermosa balada que le compusieron los talentosos hijos de New York, quienes la cantaron frente a todos los invitados. Romina y Emilio no solo llamaron la atención en la boda por su gran talento, los jóvenes también dieron de que hablar por los looks que escogieron para el matrimonio de su hermano, pues Emilio optó por llevar una larga falda, mientras que Romina se dejó ver con extensiones luego de haber sido criticada por tener el pelo corto.